Chicos, continuamos ya hoy día, ya hoy día lunes 7 de septiembre del 2020. Continuamos hoy día, por eso que yo no les dije que nos dejan adiós o despedirnos. Solamente regresamos porque teníamos otro curso pendiente. Muy bien, ahí se quedó los chinitos que acabamos de trabajar, que hemos formado, porque hicimos el curso de guardias. Ahora, ¿qué curso realizaremos, Miss? Todavía no sabemos, ¿sí? Vamos a escuchar una canción que ustedes saben que siempre debemos escuchar para poder motivarnos, para poder trabajar y vamos a escuchar una canción de El Capricornio. Soy Miss Patino y en esta canción vamos a aprender la velocidad. Yo les digo una palabra y ustedes me contestan con la gente con la que no son. El Capricornio, el Capricornio, la que se va a ir, la eco del árbol. Y de los patos, y de casita, y del durazno, el elefante. ¿Qué más dijo? El elefante, ¿qué más? Con esa huesta. Muy bien, chicos. Entonces, como ustedes saben, siempre esta canción, siempre nuestra música va a estar... Y en esta canción vamos a aprender a visual. Yo les digo una palabra y ustedes me contestan con la gente con la gente. ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestra canción, chicos? ¿Ves? Vamos a continuar ahí nada más. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar nuestro tema de hoy día. Esta música se está cortando. Y vamos a continuar. Para mi papi, 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 mi papi. Mi papi, mi papi, mi papi, mi papi. La letra de Dante y las de Niocho, con los zapatos, ya terminamos, con los dedayos, con los vocales, las contornantes, ya se lo saben. La letra de Dante y las de Niocho, con los zapatos, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos. Entonces, hoy día estamos con nuestro tema de plan lector. ¿Qué canción vendrá? ¿Qué cuento vendrá? ¿Qué nos enseñará este cuento? No lo sabemos. Vamos a escuchar atentamente, a ver, vamos a escuchar un cuento cortito. Y ustedes me dirán, ¿qué se trató? A ver, vamos a ver. Vamos a ir escuchando. Y hoy día, nuestro cuento de hoy día va a ser el leñador honrado. Chicos, el leñador honrado, vamos a realizar nuestro cuento de hoy de plan lector, con la sesión número 6, ya que rápido está la sesión número 6. Vamos a escuchar este video cortito, rapidito. Ustedes van a estar atentos, van a observar. Y me van a decir, ¿qué tal? Si les gustó o no les gustó. Cuentos con moraleja. El leñador honrado. Escucha. Y hace una vez, un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el campo, regresaba a casa a reunirse con los suyos. Por el camino, se despluzó cruzado el coche pequeño, cuando de repente, se cayó su hacha en el rey. ¿Cómo haré ahora para trabajar y poder darle comer a mis hijos? Exclamaba, angustiado, y preocupado leñador. Entonces, ante los ojos del pobre hombre, apareció en el fondo del río, una línfa hermosa. Muy hermosa. No te lamentes con nombre. Tragué de vuelta tu hacha en este instante, me dijo la criatura mágica, al leñador. Y se sumergió rápidamente en las aguas del río. Poco después, la línfa reapareció con un hacha de oro para mostrarle al leñador. Pero este contestó que esa no hubiera su hacha. Nuevamente, la línfa se sumergió en el río y trajo un hacha de plata entre sus manos. No, esa tampoco es mi hacha, dijo el leñador, con voz penosa. Al tercer intento, la línfa apareció con un hacha de hierro. Es así, es mi hacha. Muchas gracias, gritó el leñador con profunda alegría. Pero la línfa quiso premiármelo, por no haber dicho mentiras. Y le dijo, le regalaré además las dos hachas de oro y de plata, por haber sido tan honrado. Ya ven, amiguitos, siempre es bueno decir la verdad. Pues, en este mundo, solo ganan los honestos y humildes de corazón. Muy bien, chicos. Mire, hemos escuchado algo cortito, ¿no? Y como algo cortito que hemos escuchado, pues nos ha hablado algo muy interesante, dice, ¿no? Que nosotros no podemos estar viviendo de mentiras. Porque el decir mentiras no nos va a llevar a nada bonito, a nada bueno. Siempre hay que estar con la verdad, ser buenos. Ser honrados, ser honestos. Entonces, cuando hemos de hacer eso, cuando nosotros debemos de formar todo eso y debemos practicarlo, que todo no puede ser. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ya hemos escuchado algo corto. Yo, de todas maneras, les voy a hacer un repaso aquí. Y hoy día vamos a realizar, hoy día vamos a realizar el, hoy día vamos a realizar nuestro cuento, como dijo nuestra pequeña historia, de leñador honrado, chicos, de leñador honrado, ¿no? Bueno, dice una vez, dice, ¿no? Que había un leñador, acá tengo la imagen del leñador. Primero solo escuchamos, ahora ya tenemos unas imágenes de ustedes. Acá está el leñador. Dice una vez que el leñador estaba ya cansado del trabajo del día, ¿no? Porque es diario, él salía a trabajar duro y entonces ya había terminado su jornada. Y llevaba entre sus manos su hacha y un ramo de flores para su esposa. Un ramo muy bonito para ella porque también se lo merecía, ¿no? Muy bien. Entonces dice, al esconderse el sol, el leñador cruzaba el puente y de casualidad su hacha se cayó al agua. Acá lo vamos a mostrar. Se cayó al agua. Él se puso triste y decía, ¿cómo haré ahora? ¿Cómo voy a trabajar? Ese era mi implemento de mi trabajo. ¿Cómo puedo hacer ahora? ¿Cómo voy a llevar comida hacia mi casa? Si con eso me gano el dinero para comprar la comida. Entonces, oh, en instantes apareció una bella mujer y se bajó el agua. Miren. Del agua salió una hermosa mujer, una linfa, se le dice, al decirle un hada, una linfa del agua. Y apareció y le dijo al leñador, Espera, buen hombre, yo traeré tu hacha. Dice que la mujer, la que vemos acá, se metió de nuevo bajo el agua, se sumergió bajo el río y poco después apareció con una hacha de oro. Miren. Ahí está. Ahí está el hacha de oro, ¿no? Y le dijo, El leñador, y le dio, y le dijo, toma buen hombre, acabo de recoger tu hacha de las aguas profundas. Oh, el leñador miró asombrado y le dijo, que eso no era tu hacha. Entonces, por segunda vez, la bella mujer, ella, la que viene acá, se volvió a sumergir entre las aguas. Ahí está. La bella mujer, se volvió a sumergir dentro de las aguas del río y sacó otra hacha. Ahí está. Esta vez era una hacha de plata. Sí, chicos, era una hacha de plata. Y le dijo, esto es tu hacha. También lo encontré muy profundo de las aguas. El leñador observó y le dijo, tampoco eso es mi hacha. Dijo, muy triste y afligido el leñador. Por tercera vez, se metió la bella mujer, la linfa del agua, se metió a las profundidades del río y sacó un hacha, un hacha de hierro. Ahí está. Un hacha de hierro sacó, ¿ya? Y dijo, ahí está. El alegre y sorprendido, dijo, oh, sí, ese es mi hacha, ese es mi hacha. Gracias, gracias, eso es mío, decía el leñador, con gran alivio, porque había encontrado su hacha. La bella mujer, muy feliz y agradecido, siguió su camino a su casa. ¿Dónde lo esperaba a quién? Su esposa, ¿no? Le esperaba a su esposa, ya que él también llevaba su ramo de flores. Pero, oh, sorpresa de nuevo, la bella mujer le llamó y le dijo, leñador, por tu honradez, yo te regalo las otras dos hachas que saqué de las profundidades del agua. Has preferido la pobreza a la mentira. Tú mereces un premio. Diciendo eso, la bella mujer desapareció. Y el leñador llegó a su casa y le comentó a su esposa todo lo que le había pasado. Desde ese momento, nunca les faltó un alimento en su mesa. Por eso, chicos, miren lo que nos deja esta gran lección de este cuento de leñador honrado. Nos deja que debemos ser honrados. Debemos ser honrados. Podemos estar pobrecitos. Tal vez hoy día no podremos tener mucho que comer. Tendremos un poquito nomás que comer. Pero la honradez es lo primero. Claro, porque a veces siendo honrado, siendo honesto, podemos tener muchas más cosas que mentir. Unas cosas que podamos hacer. Así es, chicos. Entonces, miren qué interesante ha sido nuestro cuento del leñador honrado. Muy bien, hemos hecho el leñador honrado. Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué le pasó a mi amigo el leñador cuando cruzaba el río? ¿Qué le pasó? ¡Ay, muy bien! Se le cayó su hacha. ¡Excelente! Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién salió de las aguas del río? ¿Quién salió? ¡Muy bien! Una bella mujer salió debajo del río, ¿no? De las aguas del río salió una bella mujer, una linfa de las aguas. ¡Muy bien! ¿Qué hizo esta bella mujer? ¿Qué hizo? Claro, se sumergió dentro de las aguas para poder ayudar a mi amigo el leñador. ¿Qué fue lo primero que sacó? Un hacha de oro. Muy bien, sacó un hacha de oro. Y yo te pregunto, ¿le aceptó el leñador? No, muy bien. No le aceptó mujer, dijo que eso no era suyo. Muy bien. Y segunda vez que se sumergió dentro de las aguas, ¿qué es lo que sacó? Sacó un hacha de plata. Muy bien. ¿Y qué le dijo el leñador? Que tampoco eso era suyo. Muy bien, que tampoco eso era suyo. Y tampoco, no, le recibió. Muy bien. Y la tercera vez, ¿qué sacó la linfa de las aguas? ¿Qué sacó? El hacha de hierro. Muy bien, que estaba todo viejito, todo maltratado, ¿no? ¿Y qué dijo el leñador? Muy bien, que eso era de él, que ya se sentía aliviado por haber encontrado y se sentía alegre porque había encontrado su hacha que se había caído en el río. ¿Y qué pasó cuando él ya quería irse alegre porque había conseguido su hacha? Le llamó la linfa de las aguas, esa mujer bella que apareció en las aguas, le llamó. ¿Y qué le dio como premio? Como premio le dio las dos hachas anteriores que había sacado, quiere decir que había sacado el hacha de oro y el hacha de plata y le regaló al leñador por su honradez. Muy bien, chicos, sí, por su honradez le regaló el hacha. Muy bien, y él llegando a casa le contó todo lo que le había pasado. ¿A quién? A su esposa, muy bien, ¿no? Y le dijo que como premio a su honradez, al no haber dicho una mentira, la linfa le estaba regalando estas dos hachas de oro y de plata. Muy bien, chicos, qué bonito, hemos aprendido el día nuestro cuento en plan lector, el leñador honrado. Espero que les haya gustado y también debemos practicar la honradez, la honestidad, porque cuando nosotros logramos hacer todas esas cosas, nos va a ir muy, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque siempre vamos a estar tranquilos con nosotros mismos, porque no estamos actuando mal. Estamos actuando muy bien con las verdades, ¿no? Y con la honestidad. Muy bien, chicos, entonces, ahora sí, para irnos vamos a escuchar una canción y nos retiramos. Miren, miren qué bonito, me ha gustado el día el cuento del leñador honrado. ¿Nos vamos hoy? A ver, vamos, vamos a escuchar una canción. Y para eso, vamos a estar muy atentos, ¿qué canción vendrá? A ver, vamos, vamos a escuchar una canción. Y la aseguró regresa. Vamos a bailar taza, tetera, cuchara, cuchara. ¿Sí? Muy bien, vamos a bailar. Ojalá ya calguen nuestra música para poder irnos bailando. Para poder irnos bailando, taza, tetera, cuchara y cucha. Muy bien. Vamos a escuchar, atentos. Todavía no carga nuestra música, chicas. Pero ya, ya, ya va a salir nuestra música. ¿Sí? Muy bien. Por ahí ya se está activando nuestro internet. A ver, por ahí ya se está activando nuestro internet. Y vamos a cantar nuestra canción. De taza, tetera, cuchara, cuchara. A ver, por ahí, por ahí, actívate. Muy bien, entonces se va activando porque ya está cargando. Nos vamos despidiendo. Esta vez, sí, hasta mañana martes 8 ya de septiembre. Como les digo, chicos, se van rápido los días. Espero terminar con ustedes como hemos empezado. ¿No? Siempre vamos a estar nosotros los luchadores, los que no nos dejamos vencer. Y debemos de llegar hasta el último para poder lograrlo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Y vamos a escuchar nuestra canción. A ver. Bueno, chicos, nos cargan nuestro internet y nos vamos yendo porque ya acabamos nuestro tema de plan lector, ¿no? No se puede escuchar la música porque ese internet se acaba de colgar. Ah, ese internet siempre está indeciso, ¿no? Muy bien, chicos. La misma viola se les pide de ustedes. Espero que les haya gustado hoy nuestro tema de plan lector con el tema. El leñador honrado. El leñador honrado. Muy bien, chicos. Entonces, la misma viola se les pide de ustedes. Y mañana bailaremos dos veces, ya que hoy no han podido bailar. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, chicos! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!